¡Tañipiuque! ¡Tañipiuque! ¡Piuque! ¡Piuque! Después de veinte años, supe que mi corazón latía con otro nombre. Me fue negado el sonido de su voz, hasta que desperté en su palpitar de trueno. ¡Tañipiuque! ¡Tañipiuque! ¡Piuque! 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 Me iré a reventar llanaconas. Esa será mi última fiesta. Vamos en una balsa sobrepoblada de la cordillera hacia el mar, siguiendo la ruta del río. Escuchamos noticias de la radio y desde las alturas vemos cómo ya han levantado un muro que fragmenta en trincheras nuestra antigua morada. Algunas amigas lloran, expulsadas y malheridas por los primeros invasores que auguraban los planetas. No importa, sea donde sea que lleguemos, preparo el filo de mi roca y guardo sus rostros como carne misma, arrastrando mi cuerpo, listo para zarpar y abrir la noche con mis uñas. Gracias. 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 Gracias.